Familia Inmunotech Queremos festejar con todos ustedes Nuestros primeros 10 años Vidas transformadas Apertura de países Conexiones poderosas Historias inspiradoras Eventos memorables Visión del futuro Equipos ganadores Septiembre 24, 2020 Siete de la noche, hora del centro de México Tú eres nuestro invitado de honor Misión cumpliéndose Conecta tus prospectos Sé parte de la celebración Separados pero más unidos que nunca Viajes del sueño Liderazgo de clase mundial Ven a celebrar con nosotros Cumplimos 10 años de Inmunotech en México El evento se ha transmitido por Facebook En el canal oficial de Inmunotech en español El próximo 24 de septiembre A las 7 de la tarde, hora central de México Ven a celebrar 10 años de Inmunotech en nuestro país Y vamos por mucho más Felicidades a todos